Hace muchos años, cuando empezaron los tratamientos, veíamos que había un montón de pastillas para tomar. Veías fotos, escuchabas historias, y era un montón. Hoy, por suerte, todo eso ya no es así. Hay un montón de personas que tienen VIH que cuando inician su tratamiento lo pueden hacer con una sola pastilla. Esto permite que sea mucho más fácil realizar un tratamiento, tomar una pastilla por día, que manejas vos tus horarios, en el momento en donde vos sientas que es más cómodo hacerlo, sin efectos adversos o casi ninguno. Pero me parece que es importante que sepamos que hoy estamos parados en otro lugar. Si bien hasta el día de hoy no se encontró la cura, sí podemos tener una excelente calidad de vida tomando la medicación todos los días, seguir adelante con nuestros proyectos, poder pensar en el futuro, y además saber que la medicación logra que tu virus sea tan débil que no se transmita por vía sexual a otras personas. Entonces, hoy te queremos hablar del futuro de los tratamientos. Si querés saber más, quédate con nosotros. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Con todos los adelantos, desde que aparecieron los primeros antirretrovirales en los años 90 y pasando por muchos esquemas y muchos medicamentos, incluso muchos que hoy ya no usamos, porque tenemos terapias más novedosas, hoy tenemos tratamientos antirretrovirales con más de un 90% de eficacia, más de un 95% de eficacia. Sin embargo, seguimos estudiando. Y seguimos estudiando porque necesitamos asegurarnos tener tratamientos que pueden ser adecuados para cada una de las personas que están viviendo con VIH. Mientras seguimos investigando para la cura, a la cual todavía no pudimos llegar, estamos buscando cada vez nuevos medicamentos y nuevas estrategias de tratamiento, incluso con medicamentos ya conocidos. A lo largo del tiempo, se pudo conseguir que de un montón de pastillas pasemos hoy a un montón de esquemas en un solo comprimido. Que de muchas drogas, hoy podamos tener esquemas de dos drogas. Hoy en día, la mayoría de los tratamientos antirretrovirales consisten en la combinación de dos o tres drogas que se dan en un comprimido que se toma por Vioran. Están apareciendo nuevas alternativas. Nuevas alternativas como inyectables de larga duración. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a dos drogas que pueden darse en inyecciones intramusculares cada dos meses. Y eso ya no está tan lejos. Esos son medicamentos que están ya aprobados, por ejemplo, en varios países como los Estados Unidos y esperamos poderlos tener disponibles pronto en otros países también. Se está estudiando todavía más en otras opciones de larga duración. Por ejemplo, algunas inyecciones subcutáneas que se pueden dar cada seis meses. Se están hablando de parches. Se están hablando de cápsulas orales que la gente tome una sola vez por día. Como ves, seguimos trabajando para que todos estos esquemas de tratamiento que hoy hay que seguir tomando para que vos puedas mantener el virus controlado sean cada vez más eficaces, mejor tolerados y puedan incorporarse mejor a tu vida habitual. Para eso, esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo entre el equipo científico y entre los investigadores clínicos y entre la comunidad. Porque sin un trabajo conjunto no podríamos haber llegado a este tipo de alternativas que hoy están haciendo que el tratamiento para el VIH sea mucho más fácil. Esperamos que estos videos te hayan servido. Si hay algún tema que te interesa que conversemos, no dejes de enviarnos tus comentarios. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.